De ser el caso, Bibillón va a brillar mucho, eh. Las gemelas, Pepa y Pip. ¡Hola, mis friends! Y a todos, bienvenidos al episodio 6 de Pokémon Y. Gente, en el episodio anterior, así puedo mostrarlo, nos enfrentamos al Profesor Ciprés, aparte de que estuvimos cruzando la última ruta en donde... Oye, estoy... Habrá un día en donde no puedo saturar el micrófono. Ok, creo que ahí ya está mejor. Como decía, en el episodio anterior estuvimos cruzando la última ruta antes de llegar a Ciudad Luminalia y estuvimos con el Profesor... De hecho, déjeme otra vez estorbando el mouse, lo siento. Nos enfrentamos al Profesor Ciprés y nos regaló un Bulbasaur. Bueno, en realidad pudimos haber elegido cualquiera de los primeros starters, pero nos regaló este que, de hecho, estoy viendo que no está muy bien porque tiene menos defensa especial, más ataque. En realidad, Binazor no es un Pokémon atacante, en realidad es defensivo, debería tener más defensa, tal vez menos ataque o menos ataque especial, pero bueno, total, no es un Pokémon que vayamos a utilizar en la aventura, eso ya lo tienen, pero segurísimo. Pero simplemente lo obtuvimos como un trofeíto, probablemente lo tenga después para evolucionarlo y tener más registro en la Pokédex. De hecho, la muchacha que nos preguntaba, nos preguntaba por la cantidad de registro o por la cantidad que teníamos capturados. Pues el tortazo... No, no era eso lo que quería saber. El Profesor Ciprés me dice. Una cosa más, para completar la Pokédex... Ok, no me dice, pero bueno. Quiero recordar que cuenta el registro en la Pokédex y no la cantidad capturada. Entonces, pues obviamente las evoluciones de Bulbasaur nos van a servir para tener registro en la Pokédex, junto con los demás que vayamos capturando, pero eso lo haré fuera de cámara, o sea, no es algo que vayan a ver ustedes. Y de hecho, qué bueno que estoy grabando porque justo quería ponerme a entrenar a mis Pokémon, pero no recordaba esta escena. Así que, en breve tendré ocasión de conocerlos. Sí. Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos. Al fin y al cabo, los ha seleccionado el Profesor en persona. Ah, aquí viene uno de ellos. Se llama Tony. Ven, acércate un segundo. Mejor no, aléjate de él. Él es un acosador. Ok, no. Así que el Profesor ya te ha hecho entrega de un Pokédex. Espléndido. Realmente formidable. Veo que es cierto que eres uno de los elegidos. Me llamo Lyson. Hace tiempo propuse aprender todo cuanto me fuera posible acerca de los Pokémon con la meta de crear un futuro prometedor. ¿Por qué habla así, señor? Y hay quien mejor me va a enseñarme que el Profesor Ciprés. ¡Oh! Y veo que llevas contigo un olomisor. La información es poder, ¿no es cierto? Úsalo bien. Muy bien. Este mundo debe transformarse en un lugar mejor. Y tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos y Pokémon elegidos unan fuerzas con un empeño común. Ya es hora de que me marche. Hacedme el favor de saludar al Profesor Ciprés de mi parte. Mi aspiración es crear un mundo más hermoso. ¿En serio habla así, señorita? La verdad es que cuando Lyson habla de un mundo más hermoso, no dejo de preguntarme a qué se refiría con eso exactamente. No, no, no. Eso me vale madre. Yo me refiero que si en serio habla así. O sea, ¿neta habla así? No sé por qué, pero desde que jugué Pokémon G siempre me lo imaginé a Lyson hablando así como súper soberbia y mamón. La región de Kalos es Basta. Y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon. Ojalá que aprendas mucho sobre ellos gracias a tu Pokédex. Ok, pues muchas gracias. Oh, verdad, mis compañeros. ¡Pado nuestro! Se me olvida que le puse eso. Hay un sitio por el que quiero pasarme un momento. Así que nos vemos luego, ¿vale? Ok, pues diviértete. Quiero hablar contigo... Quiero hablar contigo de una cosa, vecino. Te estaré esperando en el café, Soleil. ¿De qué querrá hablar, Serena? ¿No podría haber usado el olomisor? Ni idea. Tiene pinta de ser un secreto. Yo también tengo curiosidad, pero creo que... Por el momento es mejor fingir que esto no nos va. Ni nos viene. Ah, muy tarde. Ya te estoy escuchando, ¿sabes? O sea, lo estás hablando en voz alta. ¡Podo lustro! ¡Fuck! ¿En serio otra vez se está trazando el OBS? ¡Tengo tiempo con este problema, loco! Ok, he hecho un pequeño ajuste. Probablemente la cámara se vea distinta. Espero que no se vea distinto, pero... No sé por qué el OBS está volviéndose loco cada vez que grabo con el propio OBS. Que de repente genera un retraso en la cámara, pero espero que no vuelva a pasar. ¡Podo lustro! Si quieres ir a por los vanities, gira a la izquierda según sales del laboratorio. Y tira recto. Por ahí también se va al Café Soleil. Ok, pues muchas gracias. ¿Qué chingados? Whatsapp. Whatsapp conchetumadre. Déjame en paz, oye. Es cierto que Ciudad Luminaria es una metrópoli bastante grande, pero no sé si te debas de las grandes avenidas, no te perderás. Bueno, gente, voy a dar un paseo. Con tanta calle seguro que me pierdo, pero me apetece. Ok. Por aquí puedes llegar tanto al Café Soleil como al pueblo Vanitaes. Ok, no sé. Bueno, gracias. Tengo entendido que eso del skin es un centro Pokémon, ¿no? Efectivamente, esto es un centro Pokémon. Perfecto, quiero pasar por ahí. Sé que no tengo que curar, pero lo voy a hacer de todas maneras, porque por seguridad. Pero también quiero dejar a Bulbasaur y a Budew, porque no los voy a llevar en el equipo. No son miembros, por así decirlo, oficiales. Así que simplemente estuvieron de paseo y ya. Así que vamos a dejar Pokémon. Y vamos a dejar a nuestro Bulbasaur. Y vamos a dejar a nuestro Budew. La verdad, Budew es buen Pokémon, pero como les digo, no es de esta generación. Budew es la primer fase de Roserate. Creo recordar que la fase final es Roserate y la fase intermedia es Roselia. Pero como les digo, no va a ser candidato. Es ilusionante la cantidad de movimientos que pueden utilizar los Pokémon. Y además, cuando se hacen fuertes, pueden aprender otros movimientos. ¿A qué no lo sabías? En realidad se lo sabía, o sea. En cuanto a mi Pokémon, aprende un movimiento distinto. Lo saco a combatir a ver qué hace. De hecho, es buena pro. Ok. ¿Interactuar con otros jugadores conectando? No, muchas gracias. No quiero que me banen hoy. ¿Quieres intercambiar Pokémillas por regalo? No tengo Pokémillas, pero bueno. Sigue acumulando Pokémillas. ¿Cómo se consigue las Pokémillas? Si ya tienes seis Pokémon en tu equipo y capturas uno salvaje, se enviará automáticamente al PC y podrás acceder a él desde cualquier centro Pokémon. La ciencia no tiene límite. ¿Puedo comprar algo? ¿Super Bowl? ¿Tengo Super Bowls? Tengo una. Voy a llevarme unas cuantas. Oh, perfecto. No tengo suficiente dinero. Excelente. Voy a llevarme entonces unas... siete. Ahí estamos. ¿Y de pociones voy bien? ¿O cómo voy? Uy, tengo... Venga, me voy a llevar unas cuantas. Estamos por... Creo que estamos por llegar al lugar que quiero. Pero no estoy seguro. A ver, vamos a ver. ¿Qué vendes tú? Eh... ¡Uh! Terra temblor, estoicismo, danza de espada, diez soleados... ¡Uh! Y hay que ahorrar. Hay que empezar a ahorrar hoy. Porque esos movimientos me interesan. A ver... ¿Dónde estaba? Por aquí había una sección en donde había cosas que podía vender y no me importaban. Pero no son estos. No es esto. Estos son movimientos. No. Creo que no tengo objetos para vender. Ok. No pasa nada. Ah... Bueno, ¿cómo les digo? Voy a ver si puedo aprovechar el tiempo para... Para ir a la ruta que quiero... No, quería entrar al centro. Quiero ver si puedo aprovechar ahorita tiempo para ir a la siguiente ruta. Porque creo que en la siguiente ruta es cuando voy a capturar el Pokémon que quise en el episodio 2 o en el episodio 3. No me acuerdo. Pero venga, hagamos rápido lo de Serena. ¿Puedes acompañarme un momento? Venga, vamos a... ¡Wow! ¿Ese teleport? ¡Aló! ¿Ese teleport? Por favor. No me acordaba de eso. ¿Esa mujer está con Lyson? ¿Crees que podría ser Dianta? Imagino que ya sabes que Lyson es el dueño de los laboratorios que lleva su nombre. Y la principalmente creativa del holomisor y un dispositivo de videocomunicación. Dianta, por otra parte, es la actriz famosa de En Todo el Mundo. Pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? En realidad, ¿no? Jamás me había esperado verlos juntos. Me pregunto qué habrá detrás de todo esto. True primera actuación en el papel de aquella jovencita siempre me fascinó. ¿No te gustaría poder encarnar siempre ese tipo de papeles? Vaya pregunta tan extraña. La juventud no otorga la belleza por arte de magia. Y todo esto... Y toda esta vida está sujeta al poder inexorable del cambio. En lo que a mí respecta, me parece enriquecedor contar con diversas experiencias. Así que en el futuro me gustaría representar papeles de todo tipo... De todas las edades, perdón. Lo importante es actuar. ¿Pero acaso no crees que es responsabilidad tuya como actriz ser un ejemplo imprecedero de belleza para todos tus espectadores? Si por mí fuera, destruiría el mundo en este instante para asegurarme del que toda la belleza que hay en él perdurará eternamente inalterada. No soporto que el paso del tiempo transforme el mundo sin cesar, convirtiéndolo en un lugar cada vez más feo y decrépito. ¡Ah! ¿A quién tenemos aquí? Mi preciado Tony... ¿Qué? ¿Qué? Si todos hicieran lo propio, este mundo sería infinitamente más hermoso. Y ahora, con tu permiso, he de irme. ¡Ah! Sé que... Sé que tampoco es la gran cosa, pero a mí me hace mucha gracia. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Serena, y él se llama... Tony, ya lo sé. Me encantan vuestros nombres. Ah, está bien. Soy actriz, puedo hacer lo que quiera. Espero que nadie de las personas que trabajan en... Donde yo trabajo vean mis videos. Porque es un pretexto que usan mucho para ser pendejadas, ¿eh? Y vuestros Pokémon son geniales. Yo también estoy entrenando a algunos Pokémon. La próxima vez que coincidamos, podríamos echar un combate. ¿Qué os parece? Ok. Adiós, loca. Está claro. Siendo entrenadores, debemos estar preparados para aceptar el desafío de cualquier otro. Por cierto, hay algo que te quería comentar. ¿Te gustaría que compitáramos para ver quién es mejor entrenador? Me la vas a... Ok, no, perdón. Te mudaste hace poco a Pueblo Boceto. Y tan solo pasaron unos días hasta que nos embarcamos en este viaje. Somos vecinos y creo que un poco de competitividad entre nosotros nos vendría de maravilla para entrenar. Honestamente, a comparación de todas las generaciones... Cuando se trata de un rival... El rival que es antagonista sí es más... Es más sabroso porque... Ganarle es satisfactorio. Pero esta de que a ver quién es el mejor es como de... Pues es un reto entre compas. O sea, gane quien gane... Pues sí, va a ser uno superior. Pero no se siente tan sabroso como romperle la madre al que se cree muy chingón y te está chingando a cada rato. Pero tampoco me quejo de este, la verdad. Pero te advierto que no soy un rival fácil. Como tú digas, Serena, nos vemos luego. Quiero ir a la ruta que me inter... Oye, esa mujer que estuvo ahí el otro día, ¿no será una actriz famosa? Yo también la vi, qué ilusión. Y fíjate que había visto una de sus películas hace poco. Ok. No me acordaba de esos diálogos. ¿Esto es otro centro Pokémon o qué es esto? ¿What? ¿Otro café? ¿Aló? Cuando sea mayor, pienso fabricar mis propias cámaras. Ya verás que ya. Te puedo enseñar cualquier cosa de su funcionamiento. No, muchas gracias. Perdón, pero ahorita es el funcionamiento que menos quiero usar. Y no sé si se pueda todavía con el tema de un emulador. Pero digo, de consola inexplicablemente modificada. Creo que me pasé. Creo que me pasé. Debería haber ido al otro lado. Vamos patinando porque así la hacemos mejor. Así la hacemos mejor y más rápido. Espérate. Había... ¡Uh! El corte de pelo. Bueno, el cambio de look lo haremos después. ¿Ha recibido un mensaje de...? Eh, es por aquí. Ok. Es por aquí. En la salida 5. Hola, Benigno. Hola, soy yo, Benny. ¡Benizana, mi dolor! Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5. Y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí. Parece un concierto. Tienes que verlo. Me pregunto si habrá ocurrido cierto suceso que pasa en esta generación. No lo sé, pero chicos, entramos a la caseta de este lugar y un señor con traje rosa. ¡Ah! ¿Qué pasa, colega? Todos me conocen como Mr. Buenroyo. Por eso me dedico a repartir la alegría por el mundo con los poderes. ¡Ah! ¿Qué aquí todo el mundo dice A-O-E-S? ¿Qué pedo? Y antes de que me preguntes qué es un poder A-O, que te veo la cara, yo te lo explico yo. Se trata de una fuerza extraña y misteriosa que, si la usas bien, puede servir para la cantidad de cosas. Lo mismo hacen que tus Pokémon se vuelvan más fuertes o que encuentres más dinerillo. O sea, ¿quién sabe? Ahí está la gracia. Y encima los amigos que tengas cerca también podrán beneficiarse de sus efectos. O sea, ¿qué es la pera? No, porque no me estás hablando de frutas, pendejo. Perdón. Pues ala, buen rollo, palatito. Mr. Buenroyo te ha regalado dos poderes O. Ok, me regaló el poder ataque y el poder defensa. Ok. El poder ataque, como su nombre indica, aumenta el ataque de un Pokémon. El poder defensa, como es de esperar, aumenta la defensa de tu Pokémon. Y además, estos poderes subirán de nivel a medida que los vayas usando. Échale un vistazo al manual si tienes alguna duda. Nunca he usado esto, es la neta. Para empezar, te diré, si quieres usar un poder... Oh, puedes hacerlo desde el... Más fácil. ¡Imposible! Y ahora me piro vampiro. ¿Qué rayos con esa frase? Ya nos vemos por ahí, donde sea. Ok, gracias. ¿Qué quitos en París hacen spam? En forma de anuncios personales. Presenciales, más bien dicho. ¡Uh! Vi a respecto, ok. ¿Aló? ¡Luca! ¡Eh! ¡Espera un segundo, Lucario! ¡Uh! ¿Estás bien? Mi Lucario estaba en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Oye, Lucario, ¿se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasó con este chico? ¿Percibes a su alrededor un aura especial? ¡Luca! Parece que Lucario le parece de lo más interesante. ¿En serio? ¿Por qué? Lucario es un Pokémon capaz de percibir el aura que desprende de otras... Como siempre, está viéndose las caras con mi otro Lucario, a lo mejor está buscando un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aires. Uy, perdona. Que esto de estar patinando todo el día me tiene un poco despistada. Me llamo Corelia. Soy la líder de gimnasio de Ciudad Yantra. Ok. Por un momento estaba leyendo llanto, eh. Tienes que venir a visitarme, eh. Sobre todo si eres un entrenador que va a recorrer Carlos reuniendo medallas. Espero verte pronto. ¡Hasta luego! Ok. Interesante lo del Lucario. Ok. Aquí hay... Aquí hay césped. Aquí hay hierba, gente. Dime que aquí sale el Pokémon que estoy buscando, loco. Uy, una horda de Scrafty. De Scrafty. Scrafty, what the fuck. De Scraggies. La verdad es que... Uy, tiene intimidación. Qué mal que no voy a usar el... El... La... Esa madre. A ver. No puedo enfrentarme a los Scraggies porque son siniestro también. Entonces una confusión no les haría nada. Así que voy a huir. Escapamos sin problemas. Gracias. Ok. No, Scraggie no es un Pokémon que quiero. Además, Scraggie es un Pokémon de la generación anterior a esta. Dime que sale el Pokémon que quiero aquí, güey. Pancham. Pancham es un Pokémon de esta generación, ¿verdad? ¿Pancham es de esta generación? No tengo idea, güey. Efectivamente, Pancham es de esta generación. Nunca he llevado un Pancham. Por el momento es lucha puro, pero estoy seguro que con una confusión lo mato. A ver, Bibillón es más débil. Sí, es más débil. Vamos a sacar a Bibillón. Mmm, llevo a Pancham. Es un tipo lucha, pero no recuerdo si es un buen tipo lucha. Bueno, cuando evoluciona, creo recordar que tiene que tener cierto nivel y aparte tener un movimiento de tipo siniestro para que evolucione. Precisamente porque su evolución es lucha siniestro. Vamos a hacerle un paralizador. No sé. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Nos quedamos con Pancham o mejor buscamos otro Poké? A lo mejor y Pancham me puede gustar, güey. No sé. Nunca lo he usado, como les digo. Me acabo esa curiosidad, me acabo esa curiosidad. Vamos a hacerle un estoicismo. No debería hacerle nada. Pero como sé que no es especial, efectivamente le hace daño. Golpe crítico. Bueno, entonces quiere decir que no iba a ser tanta cosa. Placaje y... Bueno, me quita algo, me quita algo. A ver, vamos a intentar atraparlo. Pokebola. Superball. Vamos a ver qué tal. La verdad es que honestamente sí lo estoy pensando. Me gusta Pancham, ¿eh? O sea, el diseño de Pancham y su evolución me gusta, pero no sé si quedármelo. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo por el momento y ya veremos si se queda o no se queda en el equipo. Vamos a leer el registro de la Pokedex de Pancham, que dice así. Se desvive tratando de fulminar a su rival con una mirada aterradora, pero en cuanto le acarician la cabeza, no puede evitar sonreír de oreja a oreja. Awww, qué lindo. No había escuchado esa descripción. Ponerle un nombre. A ver, le voy a poner un nombre por si sí. Uy, no, espérate. No, 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 no. Los nombres, de hecho, no los he visto. Gente, no me han puesto nombres en los comentarios. De ser lo contrario, si no me van a poner nombres, los voy a poner yo. Entonces, ahí se los dejo. Otro Barnaby que no quiero. ¡Uh, Skidoo! No me acordaba de la existencia de Pokémon. ¡Uh, siempre se me ha hecho bonito, güey! Pero... A ver, vamos a ver. Tengo un tipo de fuego psíquico. Ralse es psíquicoada. Vivillón es bicho volador. Tenemos un lucha que pronto será lucha siniestro. ¡Oh, Skidoo es planta puro, pero... ¿Será buen Poké? También lo voy a atrapar. Lo voy a atrapar y lo voy a poner a votación también de ver si lo integramos al equipo. Skidoo, güey. ¡Uh! ¡Ay, cómo hay Pokés que me gustaría experimentar, güey! Con los que me gustaría experimentar. ¡Ah, no sé, güey! No sé, güey, no sé. Hay... O sea, hay muchos Pokés que me gustaría tener, pero... Hay un espacio que está reservado para un Poké... ¡Uh! ¡Híbrido! El ataque de Skidoo... No lo pude paralizar. ¡Uh! No lo pude paralizar. A lo mejor es inmune a los cambios de estado. Vamos a hacerle placaje entonces, antes de que termine chingándome. Látigo. Me baja las defensas, pero no pasa nada. Creo que me puedo defender todavía bien. ¡Ah! Le hacemos otro placaje. No le voy a hacer estoicismo porque sé que lo mato. Ahí está. Perfecto. Látigo de nuevo. Ok. Bueno, me das chance de poder capturarte al Skidoo. ¡Ah! Vamos a lanzarle una Super Bowl. Aunque bueno, a ver. Si me quedo con Panchan y con Skidoo... La verdad... Bueno, no estoy diciendo que vaya a pasar. Pero todavía me queda un espacio libre para el Poké que sí quiero. Más sin embargo, no son los Pokés que me gustaría tener. Me gustaría tener más variedad. Y con variedad me refiero a los tipos. Porque ahorita les digo, Skidoo es planta puro. Puede generar energía con las hojas que tiene en la espalda. Disponiendo tan solo de agua y luz solar. Gracias a ello puede sobrevivir sin comer. ¡Wow! Eso está chingón ahí. Eso está chido ahí. Ok. Un Pokémon que no exige mucho alimento solamente con agua y sol. ¿Qué digo? Esto es lo que requiere una planta típica de cualquier lado. A ver. Creo que por aquí había un objeto que quiero. Efectivamente. Y es una super poción que me va a servir. Me va a servir. Me va a servir. Claro que sí. ¡Ay! Güey. La neta. Para serles honesto. Mira. Panchan a lo mejor sí es buen Poké. A lo mejor sí es reconocido. A lo mejor sí tiene su que ver. Pero me gustaría probar más con Skidoo. La verdad. Aunque como les digo. Por ser un tipo único. No sé qué tanto me vaya a afectar eso. Pero venga. No estoy viendo que salga el Pokémon que quiero. Honestamente. Así que. De hecho. Aquí no hay un objeto oculto. No parece. Ok. Voy a intentar buscar más Pokés. A ver si me sale lo que soy. Uy. Un Furfrou. A ver. Furfrou se supone. O al menos yo siento que es como el Snorlax de esta generación. Lo digo porque tiene unas características muy parecidas a Snorlax. Más. No es tan bueno como un Snorlax. Yo lo sé. Pero. Ay. Furfrou. La neta. Nunca me ha llamado la atención. Se me hacía un Pokémon muy meh. Un Pokémon muy sin chiste. Honestamente. Si me preguntan. Es el peor Pokémon que ha existido en toda la historia. Pero. Lo atrapamos por la Pokédex. Aparte de que es el Pokémon. Uno de los Pokémon que debutó en esta generación. Así que. Ahí está. Furfrou atrapado. ¿Qué nos dice la Pokédex de esta cosa? Que yo la verdad la veo como una alpaca. Pero se supone que es un perro. ¿No? Antiguamente. Este Pokémon desempeñaba el cometido de guardián del rey de la región de Kalos. ¿En serio? ¿Este cabrón es un guardián? Ah. No. No quiero un mote para Furfrou. Ah. Ah. No. Honestamente. Perdón. Si a lo mejor en los comentarios me dicen que Furfrou es un Poké con mucha estrategia y la chingada. Pero honestamente Furfrou no es un Poké que me... A lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Furfrou tiene su chiste. Y a lo mejor es un muy buen Poké. Que no lo dudo. Porque me ha pasado con muchos Pokés que yo he dicho que son una caca. Y que terminan sorprendiéndome. Entonces, no dudo que sí sea un buen Poké. Pero honestamente no me dan ganas de llevarlo. Ok. Voy a atrapar a este Duduo por la Pokédex. Pero no la vamos a leer porque ya sabemos quién es Duduo. Ya hemos leído muchas veces la Pokédex de este tipo de Pokémon. Y pues es Pokémon de otra generación. Así que no nos importa. Mainoon. Nomás me acuerdo de cierta experiencia con este Poké. Y me... Voy a volver al centro Pokémon para depositar los que no vamos a llevar. Y ahorita regreso aquí. Bueno, al final me estoy decidiendo por dejar a Skidoo. Porque siento que es una buena prueba. No he... Creo que no ha tenido la suficiente fama. Y a lo mejor sí puede ser bueno. O sea, con la habilidad esa que no le pueden afectar los cambios de estado. Puede ser bueno, ¿eh? Vamos a leer un poco de este Skidoo. A ver qué tal. Vamos a aprender un poquito de este Pokédex. Tiene más defensa especial, menos velocidad. Quiero recordar que no es tan veloz este Pokédex. Bueno, no es tan veloz. De hecho, el ataque... Digo, la defensa especial no es tan buena. Pero que la tenga aumentada está bien. Es buen atacante especial y buen atacante físico. De hecho, no tiene buenas defensas. El que más destaca es la defensa especial. Que de hecho, está bien que esté elevada. Ok. De hecho, su evolución, el ataque y el ataque especial que tiene es una bestialidad. Y su HP es brutalísimo. Me lo voy a quedar, güey. Me lo voy a quedar. O sea, me está gustando cómo se ve esto. Me lo voy a quedar al Skidoo, güey. Venga, venga, venga. Me voy a decidir por quedarme al Skidoo. Es un tipo planta. Así que no hemos tenido uno de los elementos iniciales, por así decirlo. Así que me lo voy a quedar. Espero que sea buen Poké y espero que no la suframos. Pero venga, nuevo integrante del equipo. Uy, me gustó, me gustó. Como les digo, es un Poké que ya había conocido anteriormente. Pero recuerdo que en su momento, no sé si hasta la fecha. Tenía una mala fama de ser un Poké muy malo, pues. Cosa que se me hizo muy triste porque el diseño está bonito, güey. Es muy bonito el Poké. De hecho, espérate, espérate, espérate. Creo que... Sí, Bibillon es el que menos está entrenado. Perdón. Voy a poner de primeras... Perdón por el micrófono. Voy a poner de primeras a Skidoo para que reciba experiencia. Y de segundas a Bibillon. Voy a ponerlos a los dos seguiditos. Porque vi que aquí hay una batalla doble. Así que vamos a darle. A ver qué tal. Cuando nos dicen va, la otra dice mos. Nos entendemos sin hablar. Nosotros nos hablamos con telepatía. Uy, ¿tendrán Pokés de tipo psíquico? De ser el caso, Bibillon va a brillar mucho, eh. Las gemelas, Pepa y Pip. No, Game Freak. No lo hiciste. No. ¿Por qué se llama Pepa? ¿Por qué? Habiendo tantos nombres, le pusiste Pepa y Pipa. Oh, Dios mío. Esto lo hace increíblemente bueno. Minun y Plasel. Bueno. Mientras uno da, otro recibe. Chingada madre. La Pipa le da a la Pepa, gente. Ay, espérense, gente. Espérense. Oh, loco. Si no saben qué es Pipa y qué es Pepa, búsquenlo en internet. Yo no les voy a decir nada. Ok, tipo eléctrico. Pero aparte sí tipo bicho. No creo que me haga mucho. Vamos a hacer Látigo Cepa porque está a favor al Plasel. Y vamos a hacer Lesto y Sismo. Pues a ambos porque tenemos chance. Ok, ataque rápido. Lo bueno es que Miskidu, como ve, está con buenas defensas. A pesar de que no es su mayor destacable. Le quitó muy poco. Bueno, le bajamos el ataque especial por si se les ocurre hacer algo de tipo eléctrico. No nos va a hacer mucho ahora. Látigo Cepa y bien. Buen ataque, buen ataque. Buen daño más bien dicho. Seguimos con lo mismo. Esto y Sismo y Látigo Cepa. Ay, gente. De verdad, una disculpa por el ataque ahorita. Pero bestia, güey. Es que... ¿Cuáles son las probabilidades? Es que... Bueno, ya deja tú las probabilidades. Puede... La casualidad, güey. Pinche... A lo mejor no lo hicieron a propósito, güey. Pero, güey. Es que que se llame Pepa y que se llame Pipa, güey. O sea, como que lo quisieron hacer muy... Sonar muy infantil y al mismo tiempo que suena igual. Pero no resultó como debía. Ve nomás. Más tres de defensa especial. Guachate esa defensa. O sea, a pesar de que no es defensivo, está ganando buena defensa. Bueno, defensa especial. La defensa física no está tan buena que digamos. De hecho, sus stats especiales están muy bien, ¿eh? No será tan veloz, pero sí está muy bien. Ahí está. Vivillon gana experiencia. Y también sube de nivel al 15. Nice. Oye, estamos ganando buena experiencia aquí, ¿eh? Estamos ganando muy buena experiencia aquí. Látigo sepa. Y adiós al Mainon. ¡Uy! ¡Qué cerca estuviste! ¡Qué cerca estuviste! No pasa nada. Pues aquí no va a atacar Skidoo. Así que voy a hacer desarrollo porque... Y vamos a poner... Placaje. Digo, le queda un PS ese pinche Mainon, oye. Así que... Caca, güey. Caca. O sea, caca. Adiós al Mainon, oye. Y aparte vamos a recibir experiencia. Así que eso es lo bueno. Skidoo gana experiencia y... ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo de subir de nivel! Eh... Vivillon también estuvo cerca. ¡Ah! Pues sí. Ok. Tony ha ganado 352 Poké Dollars por vencer. Nice. Ah, no recuerdo cómo evoluciona Skidoo, la verdad. Así que eso lo tendré que investigar. Aquí sale otra cosa... Diferente. Algo chido, tal vez. Otro Pancham que no quiero. Ok. Salimos de eso y... Me salió un Gulpín. Eh, no es... Ok, una Superbola. Perfecto. No es que sea un gran Pokémon, pero es que tampoco es tan destacable. Quiero recordar que su evolución es bastante defensivo, pero no pienso llevarlo porque, como ya he dicho, no voy a llevar Pokés que no sean de la generación. Y me sale otra pinche alpaca, güey. Skidoo quiere aprender Drenadoras. ¿Qué es Drenadora? ¿No es el movimiento que planta unas semillas y las va absorbiendo de energía? Plantas semillas que absorben PS. Perfecto. Uh, 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 uh. Ojo que este me gusta más, eh. Voy a quitar el látigo. Uh, y aquí hay pelea. Ojo. ¿Sabes qué? Las hordas de Pokémon me dejan pasmado. Son fascinantes. Y tanto me puedo imaginar dando concierto a mis fans llegando con esas hordas. ¡Guau! Peneino, hay que ver lo pesadito que te pones a veces con la música y el baile, eh. Anda, pues claro, igual que en los combates Pokémon, que estoy incapaz de quitarles el ojo de encima a los Pokémon. ¿Cómo se mueven? Es que hacen que mis pies cobren vida y me pongo a bailar y yo mismo con mi mecanismo. Se llama furrismo, venino. Se llama furrismo. Tú lo que tienes es furrismo. ¿Qué me decís de Danza Espada? Me encanta. Normal que luego no logre ganar un solo combate. Y hablando de eso, ¡Padalostro! Sí, adelante. Puedes hacerlo. ¿No tendrás por ahí algún Poké con unos movimientos dignos de arrasar en la pista de baile? ¡Vamos a echar un combate! Ah, no he curado. Corfish, ok. Creo que tengo de primeras Skidoo, pero... Creo que no he curado. Ah, pero creo que puedo hacerlo. Debo traer una poción ahí. Vamos a ver... Sí, efectivamente, super poción. Vamos a darle una super poción a Skidoo. Y vamos a ver si nos podemos rifar en el combate. Venga. Está a nivel 12, igual que yo. Así que, a ver, agarre. No me deriva hacer mucho. Me hizo algo 10 PS. Quieras o no, 4 de esos me mata, ¿eh? Vamos a hacerle drenadoras para que me esté recuperando un poquito de PS. Entonces... Soy más rápido que el Corfish, ojo, ¿eh? Eso es importante. Se ha infectado. Agarre. Agárreme esta. A ver, ¿cuánto nos recupera las drenadoras? Ah, le quita poco, honestamente. Pero... ¿Recupera qué? ¿3 PS? 4 PS es bueno. Pueden ser bastante buenos. A ver, vamos a ver. Látigo Zepa. Somos más rápidos. ¡Ojo lo que le quitamos, eh! Ojito. Agarre. Me hizo 11 esta vez. Ok. Uno más lo resisto, eso sí. Y soy más rápido. Así que el Corfish sí lo puedo derrotar. Al Corfish sí que lo puedo derrotar. Látigo Zepa. Y... Ahí está. Perfecto. ¡Bien, Skidu! Nice, nice, nice. Ahí estamos. Perfecto. Uno menos. Creo que tenía dos o tenía nada más ese. Ese, ese. Ok. Perfecto, perfecto. ¡Bien! Skidu se la rifoye. Menos dos pasos te marcas. ¿Y Tony ha ganado? ¡1200! No, y muy buenos, muy buenos. Me sirven para el ahorro y para comprarme más cosas. Tony, o mejor, Padalusto. Tú también puedes si quieres. Ah, bueno, al bueno de Benny le pierde el canto y el baile, como ya te habrás dado cuenta. Incluso si se topa con una horda de Pokémon, lo primero que piensa es que se trata de un Flash Mob. ¡Anda, pues claro, Trovo! ¡Ja! Ya verás cuando cree un baile que sea el furor de todos los Pokémon. Ese es mi sueño. Yo he nacido para el canto y el baile, y no dejaré de bailar hasta mi último respiro. Fíjate que no me pilla por sorpresa en absoluto, amigo benigno. Pues que si sepáis que yo también voy a seguir con la Pokédex con ese mismo entusiasmo. Despacito, pero con buena letra. Ok. ¿Sabes qué, Padalusto? Toma un poco de miel. ¡Oh! ¡Miel! ¡Uh! Ok, la miel aquí sirve para efectivamente entrar con más facilidad a las hordas de Pokémon. Esto no lo voy a leer porque precisamente es lo que les acabo de decir. ¡Uh! ¿La utilizaré? No, es que la verdad, a ver, ya llevo 37 minutos grabando. Eh, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí al video. A lo mejor iba a quedar más corto, pero no quiero hacer tampoco videos tan largos. O sea, sí quiero hacer cosas, pero no quiero excederme tanto. Así que, gente, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado. Si han entretenido, si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que sería más cosita buenísima. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para que se entren de alguna otra tarugada que hago en mi vida real. Y, pues, aparte, si quieres estar recibiendo noticias de cuando se sube nuevo video, pues, ahí te vas a enterar. Al igual que en la descripción se encuentra un video misterioso. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima, que espero yo lleguemos al lugar en donde quiero conseguir el Poké que quiero. No lo sé, pero voy a intentarlo. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias!